El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, podría quedar fuera de la carrera electoral luego de la presentación de una tacha en su contra por supuestamente presentar información falsa en su hoja de vida. La tacha fue presentada por el ciudadano César Augusto Girón Atoche, quien indicó que el título universitario de Hernando de Soto no está inscrito en SUNEDU. Tras una revisión en el portal web de SUNEDU, comprobamos que efectivamente no se ha registrado ningún título a nombre del candidato presidencial, aunque de Soto mostró constancias de sus estudios en redes sociales. Ante la presentación de la tacha contra mi candidatura a la presidencia del Perú por supuestamente no tener títulos de estudio, he enviado al Jurado Nacional de Elecciones las constancias que acreditan mis títulos. Pero si el título de de Soto no está inscrito en la plataforma de SUNEDU, ¿quiere decir que mintió en su hoja de vida? Si él ha señalado que es economista, tiene que tener un título que lo respalde. Si ese título está inscrito en SUNEDU, es un tema diferente, porque podría ocurrir que sea un título de una universidad extranjera y que no ha sido validado en el Perú. Eso no quiere decir que sea falso. Por lo tanto, es simplemente un asunto de probar que lo dicho en la hoja de vida es cierto. Por ello, de Soto mostró documentos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como de la Universidad de Ginebra. Percy Medina, representante en Perú de IDEA Internacional, indicó que muchas veces los títulos antiguos o de universidades extranjeras no están registrados en plataformas actuales. Es muy probable que no estén delogados en SUNEDU, que no tengan algún mecanismo ágil de constatación, pero hay otros mecanismos para verificar su autenticidad. Las autoridades electorales pueden dirigirse directamente a las universidades correspondientes y pedir información. Si se demuestra que Hernando de Soto mintió en su hoja de vida, quedará fuera de las elecciones y solo le quedará apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones.